Con una sana convivencia fue como la fundación de Corazón a Corazón realizó el donativo de 150 mil pesos para el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, destinado para el área de oncología. Dicho donativo se consiguió gracias a la colaboración de empresarios, familias oaxaqueñas y de otros estados, y con actividades realizadas durante el año como fueron carreras atléticas y clases de zumba. Aurora Zamora Martínez, presidente de la fundación Corazón Corazón, agradeció a cada una de las personas que hicieron posible la donación para el beneficio de cientos de niños que padecen de la dura enfermedad del cáncer. Bueno, es el esfuerzo así que de muchísimas personas que nos han apoyado, inclusive con la carrera que tuvimos, que fueron 300 personas, más aparte de familias de Monterrey que nos están apoyando, también de empresarios oaxaqueños, gente que pues también nos apoyan. Zamora Martínez dijo estar agradecida por los 12 años de respaldo y trabajo que han logrado realizar dentro de la fundación. Mencionó que es importante que la sociedad permanezca unida para conseguir realizar donativos altruistas. Y principalmente yo quiero decir algo, darle gracias a Dios y a la amada presencia porque me permitió llegar a hacer estos, aparte servicio, porque es un servicio que hay que dar para poder ayudar a la comunidad, más al área de oncología, a los niños que padecen cáncer y del Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Entonces, para nosotros es un orgullo, ya llevamos 12 años con esta fundación y pues seguimos luchando por la salud y por aquellos pequeñines que también se merecen y tenemos que salvar vidas porque lo que queremos es salvar vidas. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.